¡Suscríbete! 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 Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa, técnica y color. Y si te vienen a aclarar lo de tu compañera porque estaba con la energía más baja, así que bueno, que te repongas prontito. Muchas gracias. Ok. Mucha actitud. La entrada tuya ya fue como, wow, entra alguien. Eso es importante. No te tenés que pasar de actitud. Eso es un delicado equilibrio. Tu tendencia va a ser, por tus características y porque tu mamá también anda por ahí, el exceso. O sea, hay que controlar esa energía. Es muy delicado ese equilibrio. ¿Viste? Como tenés tanta, hay que controlarla. Que la energía no te maneje a vos. Que vos manejes la energía. ¿Ok? Después, actitud, actitud, actitud. Buen lenguaje corporal. Tiene que madurar. Tiene que, por supuesto, sos muy, muy jovencito. Te aconsejo que tengas un muy buen maestro de canto. Ustedes le pueden decir, yo también te puedo decir. Porque eso hay que trabajarlo. ¿Sí? Y hay que trabajar con alguien que sepa. Porque puede arruinarte o llevarte a tu mejor lugar. Ok. Y, niña, de nuevo me encuentro con esa nasalización en las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntenme ustedes. ¿Yo? Sí. Yo pienso que hay, como decías vos, hay una cosa medio generacional. ¿De hablar ahí arriba? Sí, porque tienen el velo bajo. Esto que decías vos antes, como de la A, como que el velo lo ubican bajo, entonces el velo, el paladar, como que automáticamente queda un poquito. Claro. Creo que es algo generacional. Es que el velo, claro. El velo es, el paladar, en vez de abrirlo, claro. En vez de abrirlo, lo dejan como en el medio. Chato. Y eso genera, o sea, que el aire salga por la nariz. Claro. Le quita armónicos a la voz, la hace monótona, así que trabajen eso también. Después, si quieren ser nasales, elijan ser nasales, es tu elección. Pero no que sea algo que te sale y que no podés hacer otra cosa. Me lo había comentado Milet la vez anterior y nada, lo estamos trabajando para que ya salga perfecto. Bueno, todo es tiempo. Sí, sí. El canto es tiempo, tiempo y tiempo. Es un aparato muy pequeñito, que solo uno siente. O sea, que es un trabajo muy delicado, ¿sí? Bueno, pero, bien, me gustan como funcionan, me gusta la actitud. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí. Vamos, vamos. Arriba, Juancito. A ver. A ver, a ver, a ver, Nacha. A ver, Nacha. ¡Sí! Bien, 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 bien. Estamos bien, estamos bien. Vamos a ver qué opina Flavio Mendoza. Juan, Bianca, ¿cómo están? Usted sabía que su hijo tuvo una fiesta en un yate, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí. El de Batrini. No, no, porque varios de los que trabajaron conmigo en Tabú están ahí, estaban en esas fiestas. Estaban. Era una fiesta pequeña, pero potente. Sí, sí, sí. Guarda, guarda, ¿eh? Guarda que te voy a tirar de las barijas. Escucha. Bueno, a ver, a mí me gusta, Juan, que venga con toda esa locura, porque es como que también le aporta desde los borcegos, el pantalón, todo tiene las maripositas en la ropa. Me parece que acá hay un trabajo, que eso también me gusta a mí como artista de ver. Los vestuarios, la verdad, que son increíbles. La rompen. Que es algo completo. Bueno, los demás tendrían que hacer lo mismo, no sé por qué no están ahí. O sos el preferido, como dicen. No, tal vez es la imaginación a la hora de crear un atuendo para cantar también, ¿viste? O sea, nosotros somos los indicados de decirle a las chicas de vestuario qué queremos hacernos y eso es en base a cada pareja. Nosotros elegimos hacer esto y siempre vamos a lo más jugado, pero... Capaz que los otros están más vagos, vienen y cantan y nada más. Puede ser, puede ser. Bueno, sí, compártame lo que dijo Nacha, no te tenés que pasar, porque por ahí vos tenés toda la cosa, ¿viste? Sos como, ¿viste? El K-pop, que está buenísimo, pero por ahí, por hacer el gesto o algo, se te va la voz. Y tratá de, por ahora, guardar un poquitito para que te quede todo eso. Pero me gusta, también comparto que lo nasal es como que, es como que hablan ahora así, tipo na, ¿viste? Y es como que cuando cantás lo cantás igual, ¿viste? Es como, eso hay que verlo porque son todos los tonos así de los que se eligió este año. Son todos así. No, como decías vos, me parece que es algo más generacional, me parece que hay otras cantantes que son un poquito más grandes que no entraron en esa moda. Tendrían otra aquí seguramente. Bueno, por ejemplo, la de Alfa, la de Alfa no canta. Pero es de bastante más edad. Bueno, corregir algunas cositas, pero me gusta. Me gusta, me gusta que venga toda esta locura. A ver, a ver, a ver. Juventud, ay, decir juventud ya a esta altura, me siento una vieja chota. ¡Qué puntaje usted! ¡Dose, doce, doce, doce! ¡Vamos! ¡Doce, doce! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Vamos, Juan! Vamos a ver qué afina Milet. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Juan, Bianca, bienvenidos una vez más. Me encanta esta pareja porque es la pareja juvenil, la pareja Disney, que nos trae alegría, nos trae juventud. Y eso es frescura para la mirada y para los ojos. Sobre todo para el oído. Muy Disney. El mío no es nada, Juan. Juan Disney no tiene nada. Muy Disney, mirá. Porque es muy juvenil. No, yo te entiendo, pero yo creo que lo echan, no lo dejan aproximarse ni a dos cuadras a Disney. O sea, él es como Miley Cyrus hoy. Viste que después ya está la vuelta. Bueno, Juan me encanta. No es porque sea tu hijo, porque también me encantas, pero Juan me encanta. Es un chico que trae muchas cosas a la pista, no solamente vocalmente, sino trae muchas cosas y eso me gusta. El canto es un proceso, ¿ok? No lo van a hacer de la noche a la mañana perfecto, es un proceso. Está bien por donde están yendo, están investigando, están probando, están ensayando. El tema nasal, ya se lo dijeron, es un proceso. Ahora, los adornos contigo, ¿por qué? Porque me gusta que juegues con tu voz, porque la conoces bien, sabes jugar con tu voz, pero a veces mucho resta. Menos es más. Menos es más en cuanto a lo vocal. Es verdad. Después, las terminaciones también muy bien, congeniaron muy bien. También me encanta mucho la coreografía que hicieron, la entrada cuando ingresan y adornan ese estudio y me encanta. Y este es mi puntaje. A ver. Ya lo sabrán en su momento. Claro, no sabemos por qué es secreto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video